¿Cuántos años tiene Don Domingo? Ando en 78 años 78 años, y miren Venimos desde la punta de allá, la que apenas se ve Ya salió lo primero, miren A ver, porque Acá en la barranca, miren Ve nomás, ¿dónde andamos? Ve nomás Miren nada más Expedicionista ¡Qué Indiana Johnson, qué nada! Miren nada más 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 Miren qué chulada De lugar acá arriba Una laguna peticiana Bueno Ya Andamos siguiendo la aventura Seguro ya vieron algunos de los avances En lo que andamos haciendo acá por La sierra Según Venimos En busca de Un guardadito que está en una barranca Este Por ahí En Don Que entrevistamos hace un rato Que vaya Un domingo Nos platique que alguien Le contó de primera mano Dónde estaba Así de que Vamos a A explorar y a conocer Dice que hay lugares muy buenos A lo largo del camino Vamos a A ver qué tal nos va Por lo menos cansados y ahogados Ya venimos Hoy venimos Todo el equipo Pepe Junior Pepe Te Vuelo ah y si no encontramos nada por lo menos la aventurona que nos estamos dando con ser que estamos acostumbrados a andar en lo parejo tenemos hasta los arneses miren y perros para perros guías miren que chulada de lugar acá arriba una laguna artificial no me dejaste acabar de grabar y todavía todo eso grabé ahorita desde el canal cayéndome al video que más ya me iban a ir a recoger de lomo ahí abajo la escalera estaba y yo le entendí que donde pisaba la escalera abajo pero que fue lo que le contó el hombre que había había unas monedas ahí adentro de una cueva adentro de la cueva grande no hay nada ahí había 200, 300 mujeres de los soldados y los demás lo bajaron abajo por ahí bajaban ahí por la escalera y que el gobierno que cayó ahí ahí había un cortín y ahí les echaba por casa ahí marroneamos abajo el barradero para abajo ahí estaban las mujeres de los mismos que estaban en la revuelta ahí están saltados que caben 300, 200 y tantas mujeres casi 300 decía él mujeres y yo ellos que estaban en el baluarte en los cortines y cuando mataban de allá de allá arriba caían los barraderos para abajo y ellos en allá cuando ya estaba oscuro iban y levantaban el parque y las armas y lo que trajera lo que trajera así fue y ya me dijo que las mujeres ya cuando estaban llenaron de todas las alajas que traigan todas las mujeres llenaron una media hasta la mitad de alajas de todas las mujeres que había en ese entonces me dijo de la de todas las cosas que las cosas que me dijo él de cosas de esas todas han salido ciertas y por eso tengo fe allí en la escalera porque el hombre le dijo baja por esas escaleras y ahí está el guardado ajá donde pisa la escalera hacia abajo y yo quité la escalera y descubrí allí en la pata de la escalera y le dije no me oye nada dijo no me entendiste es abajo de hecho yo entré a la escalera abajo y está aterrado y está está un está el paderón y está un o mujer como que se estuviera sobrepuesto ese paderón donde está la escalera donde viene las mujeres dijo yo no los besé las dejó un compañero pero el muchito y porque nunca fue el hombre a buscarlas porque estaba ciego le dieron un balazo en la cabeza y la saludo le dijeron Gracias. 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 Mira. ¿Dónde van aquellos? Mira. Miren. Mira. Todo este terreno seguimos bajando. Ya llevamos, ¿qué? Serán unos 100 metros de bajada, chavos. unos 100 metros y todavía vamos a seguir bajando la barranca y por ahí traemos arneses para hacerle al Spiderman también así de que vamos a seguirle este, ocupa ayuda don si, ok ya salió lo primero a ver papi acá en la barranca mire una hoja chulada mire y mire donde la encontraba y ya nos íbamos de paso nada más por chismosos si, espérame un poquito ¿saben qué? ¿lo armaré? oye a su vida ya empezó no nada más, ¿verdad? bueno, Pepe es sierra, mira bueno, me no sé, eso es para la realidad eso es para la colección con... vamos a seguirle el don ya nos dejó pero valió la pena checar seguíle raza vamos ya vamos una hora de camino todavía no lagramos llegar al destino mire ¿qué, Pepe, ya? ¿se anda aliento? ¿qué? ¿barranca? bueno, vamos a ver ¿cuántos hay cine don Domingo? ando en 78 78 años y miren venimos desde la punta de allá la que apenas se ve ya bajamos al río miren a la barranca del río ¡chavos! ¿cómo le voy a hacer? no me quiero quitar los zapatos bueno, vamos a ver que no había tenido oportunidad de desgrabar tenemos más o menos como una hora por una barranca y andamos empapados nos ha llegado el agua hasta el pecho nos ha tocado medio nadar ahí en esa piedra nos tocó subir como unos 3 metros de altura por lo menos y seguimos esperemos que valga la pena la venida porque ya andamos en las urgencias queriendo correr y aparte empezó a llover lo bueno que ya paró la lluvia vamos a seguir vean nada más qué hermosura del lugar ya están empezando a salir los rayos del sol nos dio una buena mojada pero vean qué hermosura del lugar si no encontramos nada la verdad la aventura está valiendo mucho la pena ¿qué tal equipo? vamos a alcanzarlo llegamos a una parte de la barranca que es la parte alta y don Domingo no para ando más cansado yo que él por lo menos hay que subir 10 metros en esa parte alta donde venimos pero no que 10 metros ¿qué serán? unos 15 unos 15 metros ya lo tomamos aquí pero al parecer allá donde va Pepe también está el terreno si se puede pasar que no se puede pasar tampoco miren ahí viene miren qué tan alto está donde andábamos acá haciéndole a la expedicionista que Indiana Johnson que nada mira nomás míralo 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 vamos a ver qué rollo vamos a caminar para qué lado a ver si podemos miren nada más dónde andamos miren nada más miren nada más miren nada más y don Domingo que no se raja con cuidado vamos a seguirle que todavía no esperan un ratito bueno ya después de una buena caminada pero exageradamente buena caminada este teníamos nada más miedo de acabar como esa vaca pero ya ya la libramos así de que ahora vamos se ve y vamos a ver cómo nos da acá en lo parejo dijera don Domingo que aquí ya vamos a lo parejo así de que vamos a seguirle y esperemos encontrar acá por lo menos nada más fue la aventura y la mojada vimos empapadísimos vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir Gracias.